Federico Salazar es uno de los periodistas más conocidos en el Perú. El presentador de América Noticias es muy querido por gran parte de la audiencia peruana, por lo que se mantiene vigente a lo largo de varios años. Sin embargo, el trayecto de su hijo por la TV peruana no fue tan fructífero. Sebastián Salazar se hizo cargo de la conducción de cuarto poder, pero fue muy criticado y salió del aire poco tiempo después de haber ingresado. Ahora su padre se refirió a lo sucedido, y aquí te contamos cuáles fueron sus declaraciones al respecto. En un video para el programa de Henry Spencer, Federico Salazar recordó la incursión de su hijo en cuarto poder. Le hicieron una mala jugada ahí. Hubo un problema con una información que supuestamente iban a salir unos audios. En las redes lo dijeron, rememoró. Ellos no tenían los audios, nunca los tuvieron, agregó. Entonces cuando salió el programa y no salieron los audios, dijeron, uy, se han tirado para atrás, se han vendido al gobierno, comentó. Frente a esta situación, el presentador habló de todo el apoyo que le dio a Sebastián y las recomendaciones que le realizó. Él sabía que era un riesgo, pero él es aventado, entonces se tiró a la piscina, explicó.